Creo que estamos al día absolutamente, no quedé conforme con lo que hicimos. Estoy muy agradecido a la UD Conce también por haber venido por acá y para habernos también dado la opción de escuadar este partido. Como te digo, que nos va a servir para tomar conciencia. Hoy los jugadores cabizbajos y eso me agrada mucho porque significa que más que la derrota y el resultado, ellos están claros de que en el juego, en relación a lo que veníamos trabajando y veníamos haciendo, no fuimos capaces de solventarlo o plasmarlo hoy día, ni siquiera en un par de minutos. El 4-4-2 le acomodó más al equipo en la segunda etapa, ¿le parece a usted que fue así? Incluso se emparejó mucho el partido con la UD Conce a rato. Es que hubo dos cosas. La Universidad de Cancepción también cambió mucho de elemento. Yo siempre dije que mis dos sistemas de juego son el 4-3-3, el 4-4-2. Creo que entró muy bien Abraham Moral. El Guieta entró un poquito mejor de lo que lo había hecho Fernando Mendoza en el primer tiempo, sobre todo en los controles, que es determinante en esa posición tener un jugador que pueda jugar hacia arriba. Fernando estaba cometiendo la muerte, todos los controles lo hacía para atrás. Entonces nos volvía a meter presión en la UD Conce, pero me gustó más que todo el ingreso moral porque le dio claridad al equipo. Ya también cerró la parte de ofensiva de la Universidad de Concepción, que atacaba mucho por esa zona. Ya no fue así. Y sí, si bien fue un partido más parejo, pero creo que igual fue superior la Universidad de Concepción de nosotros. ¿En particular cómo valoría el trabajo de un nuevo marco? A Marco le falta. Le falta ponerse a punto en la condición antifísica. La técnica él la tiene, pero para cualquier otro sistema de juego él necesita un poco más de ritmo, porque si no va a ser muy fácil que lo marquen. Estamos trabajando en eso de forma tranquila. Estuvo un mes y medio sin practicar y le ha costado mucho reinceptarse la condicionante física. Y una vez que esté bien afinado la parte física, seguramente va a ser lo que necesitamos en el aspecto futbolístico. Lo otro que le quería preguntar en el pórtico es, ¿se ve muy bien el portero salvado en la escala de capa? ¿Qué le pareció? A mí no me gustó. No me gustó para nada lo que hizo Jonathan en el aspecto de que cuando estábamos atacando estábamos metidos en el arco. Muchas pelotas las podría haber solucionado él. Sí, tuvo buenas intervenciones en lo que corresponde cuando lo requirieron debajo del arco, pero también, lo dije a Germán también, que los arqueros tienen que ser libres para que nosotros podamos salir a presionar. Y dos o tres pelotas que no fueron goles, cometió el error de estar muy metido en el arco. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Éxito en todo y que sigan.